Estoy feliz, feliz que hayan sacado el quimiotá, espero que sea uno del barrio, un cliente que siempre venga, que sea acá del barrio, porque siempre juega la gente acá del barrio, tengo quimio fijo, y ojalá que sea uno de acá y no de paso, y si es de paso, bienvenido sea. ¿Cuándo te enteraste a vos? Y yo a mí me llamaron anoche, pero no estaba segura, porque yo no soy de mirar ni aquí ni nada, no miro porque tengo otras cosas que hacer, pero cuando me llamaron anoche me llamó la atención porque era muy segura las personas que me decían, pero bueno, quedé en duda, y hoy a la mañana también, me llamaron y estaba ahí, y después mi hermana me llamó, la que tiene la agencia ahí frente a la terminal, y me dijo, mirá que esos vos te andan buscando, ay, para mí una felicidad hermosa. ¿Conocés o tenés idea de quién...? No, y si lo supiera no lo debía. Claro. ¿Sabés cuándo se jugó más o menos? No, no tengo ni idea. Si yo soy la persona tampoco la debía, porque bueno, eso van cada uno que lo diga o no lo diga. Lo reservaría el nombre. ¿Ha vendido premios? Claro, que estoy yo la primera vez. He sacado, prendo más chicos, sí, pero no de esta magnitud, ¿no? ¿Estás contenta de vos? Estamos felices con Pepe, mi compañero de trabajo, pero ni hablar. Por fin voy a poner un cartel, que siempre decía, voy a poner el cartel, la casa de la Colquini. Qué bueno, qué buena noticia arrancar la semana así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo no lo podía creer, ni lo creo ahora todavía. Como dice que la avianfa te llamo, te mandan algo, lo voy a chequear. A ver, por eso te digo, la verdad, estoy feliz de la vida. Ojalá que sea una gente acá del barrio, conocida. Y una gente que necesite. Y que necesite. Y sí, viste, acá del barrio la mayoría, mucha gente necesita. Y ojalá que sea acá del barrio, yo creo que sea del barrio, pero bueno, si no, bienvenido sea, de quien sea. Son nueve millones, ¿no? Claro, sí. Los que tengo acá fijos ya los chequeó Pepe y no son de acá. O sea que acá está descartado. O sea, queda del barrio o alguna gente que pasó, en fin. Y te queda para tu agencia el 1%, creo que. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer también vos con...? Sí, sí. Un asadito tú vas a tener que hacer. Obvio, acá con Pepe vamos a compartir el premio, mi hermana, sí, no, no hay problema. Yo la felicidad que tengo que haya sacado, que haya salido acá. Esa es mi felicidad.